Música Bueno pues que tenemos hoy Ya sabéis que últimamente he estado jugando con la Valkiria Algo buena, tampoco es que Ha coincidido que en los vídeos que he hecho Ha tocado un poco de Valkiria, me ha gustado, la he probado Y la estoy, bueno, pues Perfeccionando un poco la estrategia con ella A ver que si me sigue gustando o no Así que espero que os guste a todos vosotros también este vídeo Y vamos, vamos a ver que tal son los duelos Vamos allá Venga Orochi 54 Vamos a ver Valkiria el personaje más Yo creo que es el personaje más híbrido de todos los híbridos Tiene hemorragia, tiene Un bloqueo perfecto, tiene movimientos laterales Con golpe Tiene amagos Tiene bastante variedad Pues toma ¡Victoria! ¡Babum! ¡Babum! No falla Me hago este personaje Es que es muy sólido Tiene una... Bueno Puede jugar defensivo Pero no hay parado ¿No? Es jugar defensivo Pero con los movimientos Amagando con el bloque perfecto Este Bueno Bueno ¿Qué es? ¿Qué es? No… ¿Qué es? No… Cuando hacía par y yo te daba ¡Bum! ¡Pam! ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! ¡Pam! El ataque de zonal Más cutre de la historia De For Honor Este es ¿Que se viera a mi batido o que? ¡Oh! 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 No cae, tengo claro Si ya le... Si va a caer o... O no ¿Ves? ¿Y ahora que lo hago? ¿Ahora que lo hago? Porque creí que no caía Él no ha picado Venga, hay un Rider, ojito Me temeo Tengo miedo Ay, que tengo miedo Para matarme, tengo miedo Hola ¡Fuku! ¡Qué agresividad tiene este chaval! ¡Qué agresividad tiene este chaval! ¡Ey! ¡Tú! Tranquila ¡Oh, oh! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Victoria! ¡Oh, my God, man! ¡Valky, valky, valky, valkyria! Tiene el poder de las valkyrias femeninas del mundo vikingo ¡Uah! ¡Uy, uy, uy! ¿Te mueves? ¡Guita ahí! ¡Guita ahí! ¡Guita ahí! Vale, buena ¡Guita ahí! ¡Vaya, por Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como no le di! ¡Victoria! No tiene esta mina para... Para pararnos ¡Hasta luego! ¡Señoraná! ¡Papapapá! ¡Karmazoid! ¡Madrito de Nug! ¡Ronda 3! Así nos vamos a aprender en la vida, chaval ¡Hala! Gente como tú ¡No lo queremos! ¡Fuera! ¿Vale? Pues los vikingos que están de moda Por lo que vemos, venga Vamos a ver si No me pilla desprevenido con sus Amagos y su velocidad, ¿no? Vamos No No ¡Gracias! Ronda 2 Vamos Un poco de yoleo, ¿no? Creo que tiene que haber un poco de yoleo ¡Que mal! ¡Empate! Me quise ir, para atrás Ronda 3 Quieta ahí No cabe sentido cuando es Un empujón u otro ¿Ves? Vale Venga, hacemos lo bonito ¡Empate! No falla, macho Ronda 4 Ronda 4 Ronda 4 Bueno Venga, un poquito más Te doy Hasta ahí Hasta ahí, amigo Hasta ahí te deje, eh Te doy Oportunidades suficientes Pero... No más Bueno, pues espero que os haya gustado Todos estos partidos con la Valkyria Hemos aprendido algunos truquillos que no hacíamos en la otra Como lo del empujar suave y hacerle el barrido Pero... Es verdad que te lo pueden esquivar Así que es peligroso Así que es peligroso Y luego lo de cuando empujas fuerte con el escudazo En vez de saltar a poderla darle ligero Puedes quitar la fijación de la guardia Correr un poco y darle al pesado No nos pasemos Porque si no hace el salto por arriba Y ahí después es más fácil que Tarda más en hacerlo y es más fácil que se lo proteja Si os ha gustado y queréis más Valkyria Pues hazmelo saber con los comentarios Likes, favoritos, seguidme en Twitter para hacer algo que te hago directo Seguidme en Instagram para ver fotos random que voy subiendo cada vez más Y recordad Mi nombre es Cienfogos Yo estoy online Nos vemos